La espuma del mar, un grano de sal o de arena Una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida Una palabra batida en un poema, una luz de mañana, si de pequeña soy yo, nada de nada Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada Aún lo siento, un paso sin huella, soy un camino que no tiene destino Una estrella apagada, si de pequeña soy yo, nada de nada Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de nadie Un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno Una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin quererlo Un segundo en tu sueño Soy un peldaño subiendo tu escalera Una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nada Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie, de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie